Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy Rodolfo Rengue, tu broker local en toda la Florida Central. Y hoy me encuentro muy bien acompañado del manager del Mall Plaza del Sol de Kissini, nuestro querido amigo Mauricio Vázquez, porque estamos organizando una gran recolección para ayudar a todos los que están sufriendo en Las Bahamas. Este domingo, 8 de septiembre, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, vamos a estar aquí, en la Plaza Central, recibiendo todos sus donativos para que ayudemos a todos los que están sufriendo en Las Bahamas. Mauricio, ¿qué pueden traer? Mira, Rodolfo, nosotros queremos apoyar a nuestros hermanos de Las Bahamas haciendo este recogido de artículos, que invitamos a todos nuestros residentes de Kissini y de Florida Central a traer al mall, al web centro comercial, artículos no perecederos, artículos de cama, artículos de primera necesidad, de higiene, en sus paquetes originales, porque es bien importante que sean nuevos para que lleguen en buenas condiciones. Pueden traer enlatados. Usted compra un paquete de enlatados que no le va a costar mucho y lo trae al mall. Puede traer botellas de agua, empacadas, todas nuevas, por favor. Queremos ayudar a esta gente de la mejor manera. Así que los esperamos este domingo, 8 de septiembre, de 1 a 4 de la tarde, aquí en el mall, Plaza del Sol de Kissini y que Dios los bendiga. Y bueno, los esperamos.